¡Gané justamente, Joel! ¡Se caballero y acepta tu derrota! ¡Ay! ¡Prende la mano, por favor! ¡No a la violencia! 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 ¡Refíjense! ¡Por favor! Estará tiempo de retirarse. ¡No a la violencia! ¡Pero se traga una parísera! ¡El ganador de la pelea es Merire! ¡Bien! ¡Eso va! ¡Y va! ¡Va! ¡Eso! Gané justamente, Joel. Sé, caballero, y acepta tu derrota. Sí, dándole la mano, por favor. Pues, ¡ay! Perdóname, Frank.